Hola amigos, estamos en un nuevo video más, aquí va la fosa. ¿Esa es la fosa, papá? Si, esa es. Son fosas sépticas. ¿Fosas qué? Fosas sépticas. ¿Cuánto va excavándole, papá? Ah, por el momento, ahorita aquí va 1.50 m. 1.50 m. 1.50 m. ¿Y allá? Aquí va 1 m. 1.50 m. Y vamos a excavar de 2.50 m. Ahí va a ser la final. ¿Y de ancho cuánto tiene? 2.50 m x 2.50 m. No, no, no. Eso es lo que tiene de ancho. Para qué tanto. ¿No hay costo? Usted es chulo. Papá ahí está. Está platicando por teléfono. Este que van a estar en la salud, creo que los tiene allá, para bajar la tierra allá. Si me le puedes decir ahorita que tenía chance. El mío, no me olvidó ayer allá. Las costaneras. Ya se levanta a hacer los baños. Y solo los baños sueltan, papá, y el repello. Ajá, darle la falta también. Y la levantada de la puerta. Y la levantada de la puerta. Y la levantada de la puerta, sellarla y ya. Y ya. Solo los baños. Y el piso. Si, el piso. Y se termina. El trabajo. Y ponle el techo también más porque falta todavía. Ah, falta el laminar. Ah, falta el laminar. Un botón. Solo falta el laminar nomás. Si. Un poquito. Miren, ahí están. A los balas. Miren, ahí están. A los balas. ¿Ya te cansaste, Ale? Al rato, lleno? Sí, aquí estaban las adormes. Ah, lleno. Ahí, lleno. Vos nos quiere mandar pronta de chela a un rap, todo ahí para. No, eso es malo. Yo quiero que damos muchos años. Es malo, yo llevo esta caña que yo No, yo quiero que llevas muchos años Quiero que llegues a un... Ya lo que quiero es una Coca-Cola Yo quiero que llegues a los 98 años Vos hombre Voy a ir más, unos 80 ¿A cuántos tantos que vas a llegar? Como unos 80 80 Así como va, es muy veloz No creo yo que va ¿Para usted cuantos años más tantea? Ah, tenemos 50 años Unos 50 años Si, 50 años Ah, y otra Que vida otros... 20 más, para que más Para que más, cuando ya no pueda trabajar Ah si, ya no puedo trabajar Toma ahí están los hijos para que lo mantenga Pero con hambre Con hambre Con hambre Mira lo que está viendo en tu pato No confía en nosotros que lo vamos a tener Leandro Leandro es el principal Es el que hace comprometido ya ¿Cuál es Leandro? Acá me voy a sacar un rato Pero yo ando buscando la... La tomate para sacar muchachos Pueden poner ese arro aquí, ve Para novelos, para que no les baje la... El churro a la pala Qué puto bien Bien trabajo Mucho está sudando Tiene 7 mensuras que tengo más Le tiene que abrir la goma Pero no está sudando ¿Voy a descansar el churro? ¿Ah? ¿Ya te cansaste? No, todavía no Ayer nos falta que encargue todo eso Cuando termine se va a cansar Ayer nos falta bastante ¿No te quedan jaladas? Bastante Así como van jalando También vas sacando más tierra Todavía Tienen que ir para abajo Estamos hecho el trabajo Con un par de buses Están más ganas de trabajar Con un par de buses ¿También está frío? ¿También más? No es la S No les hables de eso Porque si no La pala tienda va a agarrar No es la S No es la S No es la S Ya no lo tomo Ya no lo tomo Ahorita Ahorita no vas a tomar Ahorita vamos a tomar Cuando termine ahí sí Cuando termine ahí sí Cuando termine ahí sí Primero de trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Mira, mira Mira, mira La verdad es que Aquí Un jabalito Casi solo bolos ¿Sabes vos? Lo que más agona son los bolos Dijo Mira Mira Pues ahí estamos Haciendo la mezcla Mi hermano estoy viendo la mezcla Mi hermano estoy viendo la mezcla Voy a enfocar desde allá Aquí está la pared que va a quedar de división Miren Aquí está Ahí se me la ha echado ¿Para qué está haciendo la mezcla? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué es lo que se hace con la mezcla? Por eso ¿Qué es lo que van ahorita a hacer? Ahorita estamos construyendo Hacer un par de columnas Columnas ¿Lleva piedrín? Lleva piedrín Lleva piedrín Lleva piedrín ¿Pero ahí no lo has echado? No, esta no es simplemente para fundir una sisa Para fundir una sisa Ah, porque como es pequeño La entrada Si no ahí no entra por la piedra Eso que se ve ahí No entra la mezcla por la piedra Es de ramadura que se ve ahí Si, para no sisarlo para que quede mejor Se funde así para que quede nítido Porque si no Solo los hizo uno solo así Se le cae la mezcla Se le cae la mezcla Ajá Con el tiempo puede cambiar esto y la aseguro Pero ahí le van a poner unas tablitas, ¿no? Ah, sí Hay que hacer la formaleta Una formaleta Ajá Se fundió esa mano Porque ya has trabajado con los niños Yo también he trabajado en eso Ah Ya sé cómo se hace una casa Ah, sí, vos sabes porque Nada más has visto No, yo me animo a hacer una casa Aunque se caiga mañana A ver que lo haga hoy Se caiga mañana Es la cosa que me animo ¿Vos todavía no te animas a hacer una casa? Me animo a qué? Ah Me animo a qué? No, no estuviera aquí Pero si no lo estuviera aquí Mi papá Pero si Aquí arriba una vez digo ya Al bañero, al bañero Si que haga la casa No, no Al bañero, al bañero no Pero no No te animas No te animas Miras mucha agua al echarse Es normal Tiene que estar bien aguadita Como lo veía está seco por eso Tiene que estar bien aguada para que Entra ahí Fácilmente Fácilmente Porque si está al bañero La tienen que Al bañero Al bañero Ahí ya no le echó agua Mira, ya quedó mojado Piso Como cuántos manteagos que se van a tardar ahorita para terminar la construcción Una semana por lo mucho Una semana todavía? Si, una semana de trabajo más Será? 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 No creo Si bien Falta la fosa Falta el repello Si lo veas una semana Una semana no lo hace Si no se hace pues Te lo voy a preguntar a mi papá Eso va a ser la cocina Ya van a empezar las cosas en este cuarto Gracias Papá ¿Cuántos manteagos que falta para terminar aquí? Ah ¿Para terminar todo? Listo Ya Más o menos una semana Una semana? Si ¿Será? Si Si una semana pues Será que una semana? No creo Una semana Pongámosle dos semanas porque como aquí 15 días más Si 15 días de yo Casi dos semanas Porque los baños se Dos días los hago El repello lo hago en dos días ¿En dos días? Lo que está más Complicado de la fosa Cuando se terminaba Para levantar la fosa Se hace en tres días ¿En tres días? Serían que Siete días? Si Dos semanas Más el piso La tubería El piso se hace en un día Una tubería ¿Tiene la máquina acá? Si La máquina la vamos a contar ¿Le dan chance? Si Y media vez Hasta la mezcla Ya Espérate Solo va a terminar ahí De jundir y Así quería entonces 15 días Si Si 15 días Dos semanas Esto ya falta bastante Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Va a dormir tranquilo en tu casa Sabe yo No? Que tierra Cuando yo hice mi casa allá Pase como Cuatro meses En la tierra Cuatro meses Cuatro meses y medio en la tierra Dice Cuatro meses y medio en la tierra Dice Cuatro meses y medio en la tierra Porque no tiene nadie De ponerle cama Miren ahí Miren ahí Hoy va a terminar de fundir la columna Si Si Es que hay que fundir esto Y allá Allá atrás Allá atrás Para que la columna Ya No la haya visto Pero no No está reforzada Porque ahorita No está reforzada Porque no tiene fundida Terminado Ya no se va a sentir tanto calor Como se sentía Digo yo Ya no Porque ya La lámina también Es otra clase de lámina Ya no va a tener mucho calor Ya no va a tener mucho calor Hay que limpiar bien Hay que limpiar bien Hay que limpiar bien Hay que limpiar bien Tengo que trabajar con usted Que él está allá, puede ¿Qué? 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 Si no tiene cocaculo Déme una mirada Por todo lo que ha pasado Pues Ha Pasado cosas buenas cosas malas Realmente Bueno Lo importante acá es que seguimos de pie Eso es lo que importa Pues no que haya otras partes de la vida Todo lo que pasa, pasa por algo Y pues No hay más que por bien no venga Pues bueno Pues gracias a Dios Se está logrando el objetivo Que era acá para remullar el cuarto Pues poco a poco se está logrando Realmente poco a poco está logrando Y pues vale Con la ayuda de Dios y con la ayuda pues de ustedes Que ven acá los videos Todo esto se está haciendo posible Siempre lo voy a reconocer así Nada pues es solo por mí Creo que es por Dios y pues por ustedes Que ven acá pues los videos Y pues eso se les agradece muchísimo La verdad se les agradece mucho Y pues no sé si ya mostraste La estructura metálica que ya la vinieron a poner Hace unos días y pues Hay muchos gastos Por ejemplo lo que es la Pagada para que vayan a tirar la tierra De la que está saliendo la fosa Pues son gastos extras Gastos que no hay Son A la larga pues es bastante Porque prácticamente Se gasta casi que pues Como 500 que tales Cada vez que se saca la tierra Y es un día así y un día no Que se saca la tierra Porque tiene que pagar el carro Los que Están cargando la tierra Pues ahí se les está pagando En este caso pues vino noche Porque Estaba por ahí Rondeando Y pues le dije que pues Vienen acá a trabajar También Así es Poco a poco Pero bueno A ver que pasa Si dale cuenta La división pues ya se hizo De ahí De la pared Pues espero que Queda bien o algo así O alguna recomendación Que pues se gusten ustedes Pueden dejarla también ahí Para nosotros pues Tomarla en cuenta Todo es posible Así es No sé cómo estamos ahí Con 13 Vamos a pegar un último bloque allá Y pues vamos a A despedirnos Si estaba grabando ¿Si? Si Ellos son mis dos hermanos Ustedes Hay que arriesgar Mi hermano Leandro Que está ahí metido en la fosa Y usted Mi hermano Saluda a todas las chicas Saluda a todas las nenas Y ese es mi hermano Ese no puede hablar Ahorita Porque la mujer Le va a pegar La mujer le huele a verga Tiene un amigo con garrote Lo espera la mujer Y dice algo Está bien hermano También le mando salud A todos los chicos Porque no puede decir chica Ay no Y ahí a mi papá ¿Qué tal? Mucho gusto A todos los que me ven Aquí trabajo De la construcción Si alguien me quiera contratar Pues aquí estoy Para el servicio De todos Que quieran Trabaja de pele Y que Dios los bendiga A todos En un próximo video Nos vemos Adiós